En esta ocasión, hoy día domingo 15 de enero, en la agenda, tanto municipal como a nivel nacional, es el cambio de autoridades municipales. Pues con la bendición de Dios acá en Pazú, hemos logrado ya este paso trascendental e histórico en la vida de nuestro municipio. Quiero decirles que me siento muy honrado, me siento muy contento de tenerlos y verlos aquí a todos ustedes. A mi ingreso venían los adornos muy bonitos, realmente se ha adornado de una manera muy especial, pero también puedo decirles que encalada más la presencia de las mujeres, las señoritas y por supuesto también de los varones. Gracias amigos por estar acompañándonos en esta tarde y puedo decirles, compartirles que me siento muy contento, me siento dichoso por tener este privilegio de ser su alcalde. Pero no un alcalde prepotente, sino un alcalde amigo, un alcalde humilde que estará al servicio de cada uno de ustedes. Así que amigos, muchas gracias por acompañarnos y que esto sea histórico, que lo pueda pagar ahí en su corazoncito, en su mente, que este día para Pazú es un día especial. Así que en esta oración, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, las diferentes instituciones, los amigos que vienen de otro municipio, muchas gracias amigos. Así que desde hoy y desde siempre vamos a estar a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga y disfrutemos este pequeño orbancio. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga.